Kylian Mbappé actualmente tiene su mejor carta en los Ultimate Outs de media 115 pero para poder desbloquearlo tenemos que utilizar su peor carta completando ciertos retos y respondiendo unas preguntas y digo que tenemos porque ustedes también van a participar en los comentarios, no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo y dejarme en los comentarios cuál debe ser el siguiente futbolista que pase por la serie de jugando con la peor y la mejor carta. Y bueno chicos las preguntas las vamos a sacar de la página de la UEFA pero también uno de los requisitos es jugar con la peor carta de Kylian Mbappé en cuanto a la media que ya les digo yo que termina siendo algo complicado actualmente porque hay muchísima competencia y porque en los últimos eventos hemos tenido muchísimas cartas gratis. Podríamos ir rápidamente con lo que es la primer pregunta y es que por acá nos dejan en cuál es la ciudad donde nació Kylian Mbappé y la verdad yo creo que aquí me terminan corchando yo creo que podría ser París espero no equivocarme vale es París. Tenemos que completar tres preguntas para poder empezar a utilizar lo que es la peor carta de Kylian Mbappé luego tendríamos cuál es el trofeo que ha ganado a ver la copa del mundo claro que sí vale vamos bastante bien son 10 preguntas pero tenemos mucho margen de error Mbappé marcó un gol en la final de la copa del mundo de 2018 claro que sí lo hizo contra Croacia y ahora sí chicos podemos desbloquear su peor carta. Yo fichando su peor carta chicos por menos de 600 mil moneditas en media 91 podríamos incorporarla rápidamente a la plantilla y es que llegaría por la otra versión de los Ultimate Tots que ya les digo yo que este jugador en cuanto a estadísticas deja mucho que desear pero si comparamos con muchos media 91 no tiene mal tiro. Luego de esto también vamos a utilizar a Ronaldo Nazario en esta plantilla y por aquí ya nos incorporamos versus este rival que ya les digo yo que este partido fue una auténtica locura y es que teníamos literalmente el árbitro en contra comenzamos por acá perdiendo con este penalti que iba a cobrar Ronaldinho lo cobró bastante bien pero también teníamos un siguiente penalti. Esto nunca me había pasado en el juego dos penaltis pitados en un partido y más penaltis bastante extraños pero nosotros conseguíamos descontar con Rafa Leao que es una muy buena carta en los Ultimate Tots podría ser el siguiente probando su peor y mejor carta la verdad es que sí claramente sí es un muy buen jugador la verdad es que me gusta bastante esa carta de Leao que lo criticaba un poquito a inicios de temporada porque sí es bastante bueno pero en resistencia se cansa bastante rápido. Con Mbappé teníamos que conseguir una asistencia o al menos un gol y pues claramente conseguíamos un golazo con Ronaldo. Y ahora sí chicos podíamos utilizar a la mejor carta de Kylian Mbappé media 120 de los Ultimate Tots y por supuesto iba a estar acompañado de Ronaldo Nazario. Ya les digo yo que esta carta tiene tremendas estadísticas tiene muy buena jugabilidad la verdad 100% recomendado. Y por aquí nos enfrentábamos chicos a Halcón con el escudo de la selección mexicana y por supuesto nosotros ahora sí teníamos a Kylian Mbappé y ya cuando se junta a Kylian Mbappé por supuesto Bernardo Silva y ni hablar de Ronaldo Nazario la cosa es bastante diferente y es que comenzábamos ganando ese partido con un golazo de Ronaldo pero luego fue una muy buena asistencia de Kylian Mbappé. Fue un gran partido con estas cartas Ronaldo Nazario me parece tremendo delantero y eso que no le tenía tan altas expectativas porque es verdad que él nunca falla una carta realmente siempre es muy chetado pero en términos de media puede perder un poco. Aunque el que no perdía claramente chicos era Rafael Leao con esa muy buena habilitación para Ronaldo es verdad que el rival salió bastante mal pero estuvo bastante bien la finalización de Ronaldo es que es una auténtica máquina de hacer goles. Aunque yo no esperaba este golazo de tiro libre del señor Cafú que también me ha gustado bastante no se los puedo negar realmente 10 de 10 esta carta de Cafú aunque el rival iba a conseguir el descuento con semejante centrazo para Roberto Firmino fue tremendo gol hay que aceptarlo quizás no nos gusta mucho tirar centros pero bueno el rival lo terminó haciendo y fue un auténtico golazo buen cabezazo. Aunque a nosotros nos faltaba un gol claro que sí salíamos con el Teo Hernández por supuesto con Roy Keane y muchísimos toques para marear al rival el rival que nuevamente salía bastante mal no sé por qué salía tan mal el rival y por supuesto aparecía el protagonista de este video Kylian Mbappé marcando su gol muy mala salida el rival no sé por qué salía así y eso que es en una división alta. Y bueno chicos espero hayan disfrutado este video la verdad es que agradecería muchísimo que dejes tu gran me gusta y te suscribas para más contenido de este estilo y seguir creando contenido un poco más variado en el canal realmente me gustó bastante la edición y el contenido del día de hoy muy buena reviva Mbappé utilizando su peor y mejor carta no olvides dejar en los comentarios cuál debe ser el siguiente futbolista y por supuesto recordar que la membresía del canal se activa por si te quieres unir no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque muchas gracias por llegar hasta el final del video. Mbappé